Para ayer el máximo común divisor, primero se copian por acá esos números, así, y siempre que terminen aquí todos en 5 y en 0, de frente podemos dividir entre 5. Así que 10 entre 5, 2, 55 entre 5, 11, 45 entre 5, 9. ¿Todavía se podrán todos entre 5, todos estos? No, ¿verdad? Así que ya no. Ahora desde el comienzo, ¿se podrán entre 2? El sí, pero los demás no se pueden entre 2, así que no. Y hasta ahí no más porque se prueba solo hasta el menor de los que han quedado aquí. Y como ya se probó hasta el 2 y no funcionó, ahí queda. Y la respuesta es solo lo que está para este lado, 5. ¡Y listo!